Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Ahora no saber jugar con escopeta es un problema, ya que la mayoría de los que rushean en el campo de batalla siempre lo hacen con una escopeta. Y enfrentarlos con un fusil o subfusil es muy poco probable de que ganes. Tal vez digas, pero Tony, yo mato a escopeteros con mi fusil de asalto. Sí, algunas veces si hay oportunidad de tomar distancia, pues claro que sí se logra. Pero generalmente siempre llegan a rushear de cerca, y cuando quieres alejarte ya no se puede. Y no queda opción más que pelear. Al no saber usar la escopeta te vuelves un blanco perfecto, y ser una baja más en su contador. Hoy te enseñaré algunos movimientos avanzados, para que dejes de ser una kill más en la lista de bajas de un escopetero. Antes de iniciar no olvides suscribirte, que no cuesta nada, y además me estarías ayudando mucho. Y activa la campanita de notificaciones. Las configuraciones básicas, sé que ya las he mostrado antes, pero es importante recordar su importancia al jugar con la escopeta. Debes activar todas estas opciones. Carrera rápida de cuerpo a tierra. Auto esprintar con joystick. Pista de deslizamiento. Esprintar siempre. También debes jugar a más de dos dedos. Jugar a tres o a cuatro dedos, eso ayuda a moverse más rápido. Y al tener todas las configuraciones mencionadas activadas, podrás obtener una movilidad mucho más completa. Seguramente te has encontrado con jugadores que se mueven de esta manera. Se deslizan de un lado y al final regresan donde estaban con el salto. Muchos le dicen el salto engañoso. Es el movimiento que más usan los escopeteros hoy en día. Ya que te permite conseguir un mejor ángulo de ataque al confundir a tu enemigo. Pero no es complicado de realizar. Ahora te la enseño. Giras la cámara hacia donde quieras deslizarte. Ya sea a la izquierda o a la derecha. Presionas el botón para deslizarse. Y cuando la animación del deslizamiento se esté realizando. Giras la cámara hacia el lado contrario. Hacia la derecha. Y saltas. Mientras la animación del salto se esté realizando. Giras la cámara hacia tu oponente. Pero con el joystick dirigido a la derecha. Todo eso lo debes hacer muy rápido. En montañas donde hay subidas. Ese movimiento también es crucial en un combate. Debes practicar muchas veces para poder hacerlo. En la primera no te saldrá. Pero si practicas. Sigues los pasos que te acabo de dar. Podrás conseguir hacerlo. El movimiento es muy imprescindible al momento de usar escopeta. Así que te recomiendo mucho comenzar a hacerlo. Es importante desactivar esta configuración que nunca he mencionado. Optimización de impactos en la retícula. Si tienes activado esto. La retícula se abre cada vez que disparas o apuntas. Lo cual eso genera desconfianza. Hace pensar que la escopeta tiene más dispersión de perdigones. Por eso es importante desactivarla. No olvides que los pensamientos negativos que aunque no sean tal cual como piensas. Igual te hacen perder. Por eso te recomiendo desactivar esta configuración. Para usar la escopeta no es solo moverse rápido. También debes practicar tu puntería. Ya que de nada sirve moverse demasiado rápido y hacer múltiples pintas en un instante. Y al final no asestar ni un disparo correctamente. Para mejorar la puntería se deben tomar en cuenta 3 opciones de sensibilidad de cámara. Si, así como lo escuchaste. Sensibilidad de cámara no de disparo. Sensibilidad de giro de la cámara en tercera persona. Sensibilidad giro vertical. Sensibilidad de apuntado. De estos dependerá una puntería mucho más precisa con la escopeta. Ahora bien, te preguntarás cómo debes configurarlas. Y hallar tu sensibilidad exacta. Muchos dicen que es haciendo giros de 90 o de 180 grados. Pero no les funciona a todos. Y a mí tampoco me funcionó. Ya que no todos usamos el mismo modo de rotación. Yo uso aceleración de velocidad. Y hay muchos que usan velocidad fija o aceleración de distancia. El modo más efectivo para hallar tu sensibilidad es subiendo la cantidad de 10 en 10. Mientras estás practicando. Deslízate a los lados pero manteniendo la retícula sobre el enemigo. En tanto, vas subiendo o bajando la sensibilidad poco a poco hasta que sientas que apuntar se haga muy fácil. Esa es la única manera efectiva de conseguir la sensibilidad exacta. Sin importar el modo de rotación que uses. La escopeta es un arma con mecanismo de cerrojo. Que es de un solo disparo. Al apuntar con apuntado o sin apuntado usarás la sensibilidad de cámara. La sensibilidad de disparo casi no tiene tanto que ver. Por lo tanto, las sensibilidades de cámara son las que más trabajan. Hay un movimiento que hace el broncas con la escopeta. Que algunos me han estado preguntando. Yo casi no la puedo hacer. Solo puedo hacer el movimiento base. Es bastante fácil. Esto no sirve para nada. Simplemente es una animación que se ve bien nada más. Presionas saltar. Cuando el personaje esté en lo más alto del salto. Presionas el botón de disparar. Y del arma. Casi al mismo tiempo. Debes practicar muchas veces para que te salga la animación. Como lo dije, no otorga ventajas. Simplemente se ve bien nada más. No trates de resolver siempre todo con la escopeta. Usa la escopeta como arma secundaria. Úsalo cuando la situación lo requiera. No siempre podrás eliminar de un disparo con la escopeta. Por eso si llegas a fallar un disparo o dos disparos. No te aferres en querer eliminar a ese enemigo sí o sí con la escopeta. Porque lo único que ganarás es que te eliminen. Para eso cambia de arma. Si fallas dos disparos. Rápido cambia de arma. Pero mientras estés aprendiendo a usarla. Debes tener paciencia. Probablemente te vayan a eliminar muchas veces. Pero si sigues practicando. Tomando en cuenta cada opción, movimiento y consejo que te he dado en este video. Verás que sí mejorarás mucho. Hay otros movimientos básicos importantes que debes aprender. En la descripción del video te dejaré el link para que vayas a ver ese video. Y no olvides seguirme donde siempre hacemos directo. Donde juego con seguidores en salas privadas. El link está en la descripción del video. Crack, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Hasta luego. 2 para ti y 1 para allá. Yyy, querido, ¿eh? Eso, pero no te cuides. Me mata, ¿no? Ah, yo que tú le intoxiqueaba al rey. Delibró, ¿no te canta? Mira. Es lo que te he usado. No, es que, es que... Eres buenísimo. Eres buenísimo. Pero... Ahí está.